Y vamos con él como un piquito al ritmo de un zapateadito Saludos por ahí al Comba Gaciel, Comba Dani, Comba Ronnie que anda por ahí En la mezcadora, ah no, deja la mezcadora primo, vamos a patear Vamos a patear con esa por ahí, sácale filo, sácale filo a esa bota Y suena y dice, así, un, dos, tres Y muevele ese esqueleto, esa raza Que no está viendo desde casa La bodela celebraban en la selva del coyote La bodela celebraban en la selva del coyote Estaban unas pilonas, cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el huicla coche Cuando llegó el decolote, calmanes al mitote Y hoy se casó el huicla coche Cuando nos recafamos a la boda la celebra, ayer por la rumorosa La boda la celebra, ayer por la rumorosa Ya saben, en el estrado, cuánto llegó el chupilote Ya saben, en el estrado, cuánto llegó el chupilote Piden relación al parro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, casa secreta al sombrero Casa secreta al sombrero Y luego su compañero Hoy se casó el huicla coche Con una recafamos a la boda la celebra, ayer por la rumorosa La boda la celebra, ayer por la rumorosa Y sigamos con otro cepatito Esa raza onda, esa raza fue de California Esa raza de Ohio Fairmont City Esa raza es San Luis, Missouri Chicago San Coloteano es bonito Mi compa Y eso le dice Un, dos, tres Un, dos, tres Ya saben, así suena Conchoba Contigo Y una hora suelta pariente Que esto apenas empieza A mi chate le gusta bailar San Coloteadito, comare San Coloteadito, comare San Coloteadito Y por eso yo lo traje mojado, sudado Su vestidito, comare Su vestidito Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Que el sabor de mi tumba Es lo que mi chantita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Que el sabor de mi tumba Es lo que mi chantita adora Cada vez que le llevo la hermana Me rosa, me raspa, comare Me rosa, me raspa, comare Mis motines nuevos No, compadre No, compadre No, no, vayale Con ella, compadre No, es mi torre de los, comare No, es mi torre de los Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es amor de mi tumba Es lo que mi chantita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es amor de mi tumba Es lo que mi chantita adora Y nos fuimos Bailando pues Con el chaco de los diarios Y se fue Ahí nomás quedó Tengo los daditos Y la voy a dar un clacocha para ustedes Ahí quedó